El lado oscuro de la India María Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín, hoy te vamos a contar sobre el lado oscuro de una de las actrices de comedia mexicana más afamadas, la India María. Como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle click en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Lánzate por tu botana que más te apetezca para que te adentres con nosotros sobre la vida controversial de la India María. Hoy te vamos a contar sobre sus inicios como bailarina, sus amores, las supuestas hijas que abandonó, su fortuna y su rivalidad con Cantinflas. Mamá me regaló a mí para la gente, a mi señora que la cuidaba, que la meleaba, la criada. María Elena Velasco se consolidó como una de las actrices de comedia más exitosas de todos los tiempos. Sin embargo, antes de la fama tuvo un oscuro pasado. María Elena Velasco Fragosi nació en Puebla de Zaragoza, México el 17 de diciembre de 1939 y falleció el 1 de mayo de 2015 a los 74 años de edad. Inicios en el medio del espectáculo. Empezó su carrera como vedette conocida por sus bailes en el teatro Blanquita, también participó como actriz de radio. Las fotos que comprueban que la India María era una hermosa vedette. La actriz tenía lo suyo y aunque no lo creas, María Elena Velasco comenzó de vedette, usando atuendos cortos y sensuales y donde enseñaba mucha pierna. Se dice que era todo un espectáculo debido a su belleza natural y talento. Y es que se sabe que la India María desde temprana edad tuvo interés en pertenecer al mundo del espectáculo y lo consiguió. Algunas de las primeras cintas en las que apareció actuando fueron Ruletero a toda marcha en 1962, El Rey del Tomate en 1963, México de Mis Recuerdos en 1963 y Los Derechos de los Hijos también en 1963. La vida de la comediante antes de la fama. Se sabe que el personaje de María Nicolása Cruz, mejor conocida como la India María, rompió las barreras del éxito y fue uno de los más queridos en México, pues era una mujer indígena mexicana que se dijo que era originaria de San José de los Burros y su vestimenta se asemejaba mucho a la de una mujer mazahua. Además, el personaje creado por María Elena Velasco era simpático y hasta tierno. Hija de Tomás Velasco y María Elena Fragoso. A pesar de que la India María fue un personaje cómico y lleno de luz, lo cierto es que antes de interpretarlo María Elena Velasco tuvo un oscuro pasado lleno de tormento y carencia. De un entorno muy sencillo, proletario. No pasó hambre, su mamá siempre había frijoles, pero hubo. Luego de la muerte de su progenitor, María Elena se vio en la necesidad de buscar alternativas para ganar más ingresos y se conoce que en esa época ella sufrió mucho, sobre todo porque eran años en los que las mujeres tenían poca apertura laboral y si la tenían era limitada. Fue en aquellos años en los que María Elena Velasco debía llevar el pan a su casa que la entonces joven actriz decidió comenzar a trabajar de bailarina, por lo que al poco tiempo comenzó a destacar como vedette en diversos teatros de la ciudad, trabajo que varios años después la acercaría al gremio actoral. Fue a mediados de la década de los 60, cuando siendo una jovencita, tuvo que emigrar a la ciudad de México debido a que su papá, don Tomás, enfermó y tuvo que ser hospitalizado de emergencia. Desde que era pequeña, su sueño era ser bailarina o actriz y más adelante consiguió ser contratada en la Ciudad de México en el Teatro Tívoli para bailar. La oportunidad se le presentó cuando fue renombrado el Teatro Blanquita. Ahí tuvo algunas participaciones realizando sketches muy divertidos junto a grandes comediantes de la época como Pompín Iglesias y Óscar Ortiz de Pinedo. Fue así como surgió la India María, a quien llevó a producciones televisivas, de cine y teatrales. Su debut en cine fue en el año 1968, en la película El Bastardo, fue la primera vez que apareció en el cine con su emblemático personaje. Se cuenta que para crear el personaje, recorría todas las calles de la ciudad buscando mujeres indígenas para estudiarlas e imitarlas, tanto en vestuario como en personalidad. El vestuario que usaba se lo confeccionaba su mamá. El esposo ruso de la India María y su historia de amor. El esposo de la India María es Vladimir Lipkis Chazán, mejor conocido como Julián de Meriche. A pesar de que se dice que María Elena Velasco era una persona especial a la hora de elegir con quien relacionarse, lo cierto es que hubo un hombre que robó toda su atención, la enamoró y se convirtió en su esposo. Esto desde 1965 hasta 1974. Se trata de un guapo actor de origen ruso. Se sabe que fue en los sets de grabación que María conocía su gran amor. Esto en la película Pobre pero honrada, de 1973. El actor extranjero que fue el esposo de la India María es Vladimir Lipkis Chazán, mejor conocido como Julián de Meriche, quien nació en 1909 en el imperio ruso y triunfó en México, en la época del cine de oro, donde además de ser un actor de cine, triunfó como un coreógrafo internacional. Al compartir cámaras, la actriz mexicana se habría quedado cautivada debido a sus modales y educación y tras comenzar a conocerse y salir, Vladimir se convirtió en el esposo de la India María y en el gran amor de su vida, pues tras la muerte del ruso, en 1974, la India María nunca se casó de nuevo. Se dice que el actor fue la persona que apoyó a María Elena Velasco en su éxito como la indígena pobre que recibía el desprecio de la gente. Ay, vergencita de esa papá, te la encomiendo. Según decía, él fue el amor de su vida quien fue el padre de sus hijos. Pero debido a un problema respiratorio falleció en 1974, por lo que María Elena no volvió a casarse. Su aparición en Siempre en Domingo. Ah, pero no cualquier María, María la del burro. Cuando el conductor del programa Siempre en Domingo, Raúl Velasco, la invitó a participar en varios segmentos del show, fue donde se hizo mayormente conocida, así fue como conquistó al público mexicano. Vetada de la televisión en México. Debido a que su personaje hacía mucha denuncia social sobre impactos socioeconómicos y políticos de México y al hacer un chiste sobre el presidente de México, José López Portillo, que generó mucha polémica, terminó con que la vetaran de la televisión mexicana por mucho tiempo. Velasco hizo un comentario sobre el presidente José López Portillo, quien gobernó México de 1976 a 1982. Fue así como después de disfrutar de las delicias de la fama, en 1999, decidió retirar su personaje para realizar cosas distintas. Por ello, su siguiente proyecto fue Huapango, en 2004, basada en el clásico Otelo, de Shakespeare. En esta película interpretó a una maestra de baile, la cinta ganó Diosas de Plata a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Coactuación Masculina y Revelación Femenina. Además triunfó en el premio Ariel en la categoría de Mejor Guión Adaptado. Rumores de su tórrido romance con Raúl Velasco. La enigmática relación entre la actriz La India María y Raúl Velasco dejó mucho de qué hablar, pues según los rumores aseguran que el presentador del programa Siempre en Domingo sí sostuvo ese romance. Ella era el personaje cómico del programa Siempre en Domingo, sin embargo rumores de la época aseguraron un romance entre estos famosos debido a sus miradas y forma de tratarse de manera cómplice. Los rumores del romance iniciaron porque en el programa la actriz simulaba estar enamorada del conductor a quien llamaba su guerrito, lo que hizo suponer a muchos que su actuación era más real que fingida. Yo era la novia del güero. ¡Ay güerito! ¿Qué pasó con los rumores que la comediante tuvo dos hijas de Raúl Velasco? Me regalaron de chiquita y la gente, mis padrastros no eran muy buenas personas. Sobre el pasado de María Elena Velasco, conocida una de las figuras más famosas del cine mexicano, se tejió un misterio sobre dos supuestas hijas no reconocidas que tuvo con el animador, así lo reseña la revista Fama. Te pregunto, ¿eres la hija de Raúl Velasco y de la India María? Sí. Cuando yo tenía 14 años, yo de chiquita siempre decía, ¿por qué me parezco diferente a mi mamá, a tu esposo, a mi papá? Está con muchas manitas y yo pienso que algo le va a pasar a mi hermanita. Tu padrastro estaba toqueteando a una de tus hermanitas. Toqueteando, muy cariñoso, muy brava y cambió de de anoche. Ya no me trataba igual, yo decía, chirrión, ¿qué pasó? Se trata de la actriz Mirna Velasco y Denis Guerrero, vocalista de Belanova, el popular grupo de pop de los años 2000. La versión señala que ambas jóvenes fueron criadas por padres adoptivos, así lo escribió el Heraldo de México. Tras la muerte de estos dos grandes de la televisión mexicana, la del presentador Raúl Velasco en 2006 y la de la actriz María Elena en 2015, esta verdad se fue con ellos a la tumba. Sin embargo, de acuerdo a Mirna Velasco, reveló cómo fue que se enteró de esta noticia. Fuera del matrimonio de dos ícones, dos súper grandes de México. Dos íconos grandes. Sí, porque mi mamá era como una criada, mi madrasta, y así se conocieron. En entrevista para Chisme No Like, la mujer contó que siempre vio las diferencias entre ella y sus hermanas, tanto en el físico como en el trato que les daban sus supuestos padres, pero que se enteró de la verdad cuando le intentó decir a la mujer que la crió que su pareja la tocaba sin su consentimiento. Mi madrasta me dijo, es ok, no es tu padre, no eres mi hija, tus padres no te quisieron. Entonces yo dije, wow. De pequeña yo siempre me preguntaba, ¿por qué no me parezco a mis hermanos? A nadie de la familia por qué me tratan bien feo, dijo la supuesta hija de los famosos. Bajo este contexto, reveló que su presunta madre se molestó y le confesó que no era su hija, diciéndole que sus verdaderos padres jamás la quisieron y que le pagaban para cuidarla. Posterior a este hecho, Mirna denunció que su padre adoptivo estaba tocando indebidamente a su hermana, lo que ocasionó que el caso fuera a juicio, siendo ese el momento cuando su madre adoptiva le dijo quienes eran sus padres verdaderos. Entonces mi mamá, si hay otras hijas de mi mamá que ustedes pueden verte en YouTube, que mi mamá ha dado, pero bien, que la han adoptado, otras muchachas, otras hijas. ¿Y María María? Al parecer fueron a la corte y su mamá adoptiva le dijo la reveladora verdad, tus padres son Raúl Velasco y María Elena Velasco, son tus padres y no te quieren, nunca te han querido y nunca te van a querer, manifestó. Acerca de cómo fue que llegó a manos de su familia adoptiva, respondió que la mujer que la crió le platicó que ella trabajaba para la comediante, lo que me ha dicho es que a mi mamá le gustaba jugar con hombres, expresó. Asimismo, afirmó que la cómica tiene siete hijos en total, entre ellos la cantante Ana Gabriel y que incluso uno de sus supuestos hermanos se habría contactado con ella. ¿Por qué se dice que Denise Guerrero es hija de la India María? Una polémica teoría que ha generado numerosas reacciones por parte de los fans de Belanova. La vocalista del grupo Belanova, Denise Guerrero, es hija de la fallecida actriz María Elena Velasco. Y es que desde hace años, comenzó a circular la teoría relacionada con que Denise Guerrero podría ser hija de la actriz María Elena Velasco. Todo comenzó como especulaciones en redes sociales, en donde compararon a la cantante de pop con la actriz mexicana, así, el rumor siguió creciendo. La vocalista de origen sinaloense se vio envuelta en este rumor que alimentaron las redes sociales y que generó una respuesta negativa por parte de los fans de la India María. Durante la década de los años 2010, cuando la agrupación pop lanzaba éxitos de la talla de Baila Mi Corazón, No Me Voy a Morir y TikTok se aseguró que la madre de ella, era una de las comediantes mexicanas más exitosas de la historia de la televisión y cine. Y pese a que muchos han desmentido dicha información, la realidad es que la cantante no se refería al tema, ya que cuando era bebé la dio la adopción a una pareja de los mochis, Sinaloa. Sin embargo, Mirna Velasco confirmó que Denise Guerrero también es hija de la India María, asegurando por supuesto que ambas son hermanas. Según Mirna Velasco, reveló que se hizo una prueba de ADN con su media hermana Karina Velasco y con Denise Guerrero, vocalista de Velanova. La supuesta hermana de Karina Velasco afirmó que no quería dinero y no había querido hablar del tema hasta después que uno de sus hijos, que le pedía que lo dijera, murió. ¿La India María si dio en adopción a varios de sus hijos? ¿Cuál es la verdad detrás de los rumores? Después de su muerte, salió a la luz que la actriz tuvo dos hijas que no fueron reconocidas por ella, ya que las dio en adopción cuando eran apenas unas bebés. Se dice que las dio en adopción porque no tenía el tiempo para cuidarlas, ya que se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera e incluso se dice que las hijas de la India María fueron producto de su relación con Raúl Velasco, situación que ninguno de los dos famosos confirmó o desmintió los rumores. ¿Ana Gabriel la cantante mexicana es hija de la India María? Aunque parezca un chiste de mal gusto, también existieron los rumores de que la cantante Ana Gabriel era hija de la India María, una fuente no identificada, dijo que hacía algunos años, que había ido de vacaciones a Puerto Vallarta y se hospedó en una casa que vivían unas personas de la tercera edad. Ana Gabriel fue la primera hija que la India tuvo en 1955, por lo que prefirió regalar a su hija sin imaginar que se convertiría en una de las cantantes más importantes de México. Al parecer ellos le confirmaron que Ana Gabriel era hija de María Elena Velasco pero que se había cambiado los apellidos porque se avergonzaba de su madre. Sin embargo la misma Ana Gabriel durante una presentación en 2006 aseguró que era hija de Ramón Araujo Valenzuela e Isabel Young, siendo su madre de ascendencia china, por lo que esta teoría rápidamente se desvaneció. La India María es señalada de racismo. La india María, un personaje cómico cuya interpretación hizo famosa a la actriz María Elena Velasco Fragossi, fue tendencia en redes sociales. ¿La razón? Se le señaló de racismo. La controversia surgió cuando en el reality show U La Más Draga Emisión 3, uno de los drag queens concursantes decidió vestirse de la India María. Tras la parodia, las redes sociales explotaron en contra de la India María, pese a que la actriz falleció en 2015, de acuerdo con un hilo de Twitter en la cuenta Racismo MX. Los personajes de comedia como la India María Otisoc reprodujeron, durante años, estereotipos sobre la forma de comunicarse y comportarse de las personas provenientes de pueblos originarios, por lo cual pueden ser tachados de racistas. Sí tuve problemas con ciertos personajes que creo que hoy ya no deberían de, si no existir, al menos estar vigentes. Según esta postura, lejos de ser un homenaje, la India María delimitaba a la ignorancia, burla y homogeneización de las mujeres indígenas. Por ejemplo, hasta la actualidad, se sigue utilizando el apodo de María para referirse de forma grotesca y burlona a las mujeres indígenas o que usan trenzas. Durante el concurso, el juez Johnny Carmona señaló la problemática y mencionó que estas representaciones laceran a un México que ya no quiere ser clasista ni racista. La India María y su rivalidad con Cantinflas. Mucho se habla sobre la lucha de egos entre María Elena Velasco y Mario Moreno, esto es lo que sabemos del conflicto de los comediantes mexicanos. A pesar de que nunca se le conocieron problemas o disgustos con ningún personaje de la farándula, existieron rumores que hasta el día de hoy permanecen activos, ya que se dice que existía una fuerte rivalidad entre ella y el actor Mario Moreno Cantinflas, otro grande de los comediantes de la época de oro del cine mexicano. Los rumores aseguran que según se jactaba la India María, Cantinflas solo traspasaba los sets de grabación pero no llenaba las salas de cine. En una ocasión, el periodista Gustavo Suárez aseguró que una de las razones era que María Elena Velasco si llenaba las salas de cine, que en aquel entonces constaba de más de dos mil lugares, superando las taquillas de su compañero. Pues se decía que existía varias diferencias. Una de las razones era que la India María llenaba salas de cine de más de dos mil butacas. Respecto al tema, la hija de la India María y su representante hasta los últimos días de la comediante asegura que ambos actores no platicaban ni llevaban una amistad e incluso solo cruzaron palabras en entregas de premios o ceremonias similares. Y es que la India María logró posicionarse rápidamente en los mejores lugares, obteniendo excelentes papeles e incluso ventas de boletos y taquillas a reventar en cada estreno. Ella llenaba los cines y eran cines de dos mil butacas mucho más que Cantinflas. Si bien coincidieron en varios eventos públicos, nunca realizaron ningún proyecto juntos ni planearon unir sus personajes en el cine o televisión, lo que dio pie a los rumores de su enemistad. Detrás del personaje pobre de la India María se escondía una mujer acomodada. Alrededor de la historia de la India María hay numerosas polémicas y especulaciones, como la que envuelve a sus herederos y los bienes que acumuló. Una estimación del sitio millonarios indicó que la fortuna de María Elena Velasco al fallecer era de aproximadamente 5 millones de pesos. Sin embargo, en su época de mayor auge esto superaba los 50 millones. ¿Qué pasó con la fortuna de la India María? La fortuna de la actriz mexicana rondaba en los 5 millones de pesos mexicanos y hasta la fecha no se sabe mucho de su herencia. La señora Velasco se caracterizó por ser muy reservada de su vida privada, puesto que jamás le gustaba dar entrevistas a nadie y se limitaba a trabajar, ya que decía que actuar y ofrecer sus espectáculos llenaban su vida profesional. Y tras la muerte de esta gran señora, se desencadenaron muchas interrogantes, una de ellas alusiva a cuánto dinero habría dejado como herencia y también a quién, puesto que toda su vida se dedicó a trabajar en los escenarios. Más de 50 millones de pesos habría acumulado la famosa María Elena Velasco. Según información en su biografía, Velasco se casó con el actor ruso Vladimir Litkyschazan, quien era varios años mayor que ella y quien falleció en 1974, ambos tuvieron tres hijos. Acerca de la herencia que habría dejado a sus hijos, en realidad no se tiene conocimiento de alguna cantidad en específico, ya que si ganaba mucho, lo invertía en sus producciones cinematográficas en las que se desempeñaba como actriz y productora también. Pero al revelar el sitio millonarios que la fortuna de María Elena Velasco era de aproximadamente 5 millones de pesos, y por consiguiente sus hijos habrían recibido esta cantidad. Sus hijos se han dedicado a trabajar en el medio del espectáculo como productores en cine y teatro principalmente, se detalla en la biografía de Velasco. Incluso colaboraron con varios personajes al lado del fallecido Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. En la década de los años 70 y 80 Velasco se convirtió en reina de la taquilla en México gracias a las películas como Tonta, Tonta, pero no tanto, La presidenta municipal, Duro pero seguro, El coyote emplumado y El miedo no anda en burro. Su arduo trabajo en el medio del espectáculo le dejó buenas ganancias, millones que heredó a sus hijos. Fue considerada en importancia al nivel de grandes comediantes con personajes íconos como Cantinflas y Capulina. Ganó al igual que ellos una fortuna. ¿De qué murió la India María? María Elena Velasco, tal era el verdadero nombre de la comediante mexicana, nos hizo reír hasta las lágrimas con su personaje de la India María. Venció toda tristeza con sus bromas, pero no pudo vencer al cáncer de estómago que se la llevó a los 74 años. Aunque se mantenía activa ante su público, la actriz conocida como la India María pasaría años sufriendo de un cáncer de estómago que le fue diagnosticado en el 2009. Ícono de la cultura popular mexicana, de la talla de Chespirito, Cantinflas o El Chavo, graciosa, ingenua y dulce, la India María fue una trabajadora de la risa que falleció un día del trabajo del 2015. Según explica en su sitio web el periódico mexicano El Universal, María Elena Velasco estuvo retirada del cine y la televisión por más de una década hasta que reapareció con el filme La Hija de Moctezuma en el 2014. Al parecer, luchaba desde hacía 12 años contra un cáncer de estómago, diagnóstico que ella había negado en un principio y que la llevó por última vez al quirófano poco antes de morir. Pues a inicios del 2015 comenzaría a padecer un fuerte dolor abdominal que no le permitió continuar trabajando. La noticia de la muerte de la comediante la lanzó la cadena Televisa. Como puedes conocer, detrás de la figura de la India María se esconden varios mitos que se llevó a la tumba la actriz. Y es que alrededor de la historia de la India María hay numerosas polémicas y especulaciones, como la que envuelve a sus herederos y los bienes que acumuló. Cuéntanos qué te pareció la controversial vida de la India María, sus mitos y realidades y la figura que representó en México. Y recuerda que si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo, darle clic en las notificaciones y dejarnos tu comentario y si gustas regálanos un like. Hasta la próxima.